Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, mi nombre es Laura Cortés y bienvenidos a un video más de Otoño con Lau. Hoy me ven con la cara lavada porque les voy a estar mostrando mi rutina de cejas, les voy a platicar un poquito de cómo les doy mantenimiento, cómo la relleno, cómo la limpio, etcétera, así que espero que les guste y quédense viendo. Ok, vamos hablando de cejas, entonces estas son las cejas que Dios me dio y básicamente yo me depilo la ceja con cera, yo no me la depilo, voy a que me depilen la ceja cada dos meses, dos a tres meses depende. Por alguna razón a mí el vello facial y corporal me crece como muy muy lento, entonces lo que hago es esperarme hasta que tengo como ya dos meses pasaditos que considero que ya vale la pena ir a que me depilen porque si no me espero de pronto salen así como dos, tres cabellitos que ni alcanzo. Entonces estas son mis cejas en este momento, hoy en la mañana fui a que me depilaran, si me siguen en mis redes sociales, en mi insta stories, voy a un lugar aquí en Guadalajara que se llama Yocaso Beauty Salon y me depila una chava que se llama Valeria, tiene más de dos años depilándome ella y solo ella toca mi ceja porque todos hemos sufrido como el problema de que de pronto alguien no te sabe depilar bien la ceja y en algún momento perdí como este cachito de aquí y el arco de una de las cejas y este cachito por una mala depilación, entonces hoy por hoy solamente voy con ella. Ella antes trabajaba en Benefit, en la Brow Bar y el entrenamiento que tiene ella yo me di cuenta que me sirve muy bien para yo mantener mis cejas lo más pobladas que pueda, siendo que no tengo las cejas más pobladas del mundo y que me permitan como con eso trabajar, entonces yo les recomiendo, si es como una inversión, si en donde están hay una Brow Bar de Benefit, yo creo que si es una como técnica muy buena que apenas está llegando a México o busquen alguien que de verdad sea alguien que no los va a depilar las carreras, que se va a tomar el tiempo de medir, o sea tomar las medidas de su rostro para ver dónde tiene que estar el arco, cómo es que debe de crecer, etc. Y al final del día tú puedes si quieres en casa depilarte con pinzas o con estos como rastrillitos que son perfiladores, a mí eso no me funciona, nunca me gustó. Número uno porque siento que yo depilarme sola la ceja pierdo mucha perspectiva y prefiero que lo haga un experto, ¿no? No tengo nada en contra de hacerlo tú misma, simplemente yo no soy muy hábil haciéndolo. Vamos entrando en materia de ceja, entonces voy a estar rellenando mis cejas con ustedes. Lo que voy a utilizar es una pomada para cejas, esa es mi preferencia personal porque como pueden ver ustedes mis cejas no son muy tupidas, o sea tengo como pocos cabellitos y no tengo muchos cabellitos al inicio y al final. Entonces lo que hago yo es más o menos darme una idea, medir con mi brocha y ahí es donde voy a estar como rellenando más y de acá a la esquina del ojo y hacia afuera, ¿no? Entonces ahí voy a ir agregando un poquito más. Igual de este lado, como siempre hay una ceja más arqueada, más redonda, una más cortita que la otra, entonces lo que voy a tratar de hacer es que se acerquen lo más posible sin frustrarme si no quedan idénticas. He rellenado mi ceja con lápices y me gusta mucho, simplemente me es más cómodo hacerlo con una pomada porque puedo crear más volumen y dejar como una ceja como más gráfica o más cuadrada utilizando la pomada. A diferencia de que si uso un lápiz es algo mucho más natural, por así decirlo, pero si quieren que hagamos esta versión usando lápiz, yo contentísima les puedo mostrar también. La pomada que voy a estar utilizando hoy es la Longwear Pomade 24 Hour Super Brow de Kat Von D y la brocha para ceja de Lure que tiene de este lado su brochita sesgada y de este lado su spoolie. Otra de las razones por las cuales yo uso pomada es porque siento que me va a dar también más duración y cuando estás dibujando como gran parte de tu ceja, eso te va a ayudar mucho. Si tienes bastante cabellitos y está bastante poblada, yo creo que un polvo o incluso un lápiz te va a funcionar mejor porque el producto tiene cabellitos de donde agarrarse, pero si ven aquí, por ejemplo, aquí yo no tengo tantos cabellitos de donde se agarra, entonces por eso prefiero la pomada. Esta pomada es de muy larga duración, pero se seca más o menos rápido una vez que la aplicas en tu ceja, entonces yo les recomiendo que comiencen con un pincel húmedo y voy a tomar muy poquito producto, sí, y voy a comenzar. Lo primero, primero, primero es cepillar la ceja hacia arriba y esto a mí me va a permitir ver exactamente dónde es que tengo que comenzar a trazar, entonces de aquí me voy a basar en esta línea de abajo que es donde crece naturalmente mi cabellito de la ceja, que hasta ahí no hay tantos cabellitos, pero hay unos muy chiquititos que tal vez no alcanzan a ver en cámara y voy a seguir el arco natural de mi ceja, entonces si tú traes la ceja un poquito con más cabellitos aquí abajo, puedes no hacer una línea como tan dramática porque hay mucha gente que prefiere no depilar su ceja y a mí se me hace muy bonito y entonces ya, pues sigo como ese arco, ¿no? después de eso tomo un poquito más de producto, de nuevo, como estoy tomando muy poquito en realidad no se alcanza a secar, entonces el siguiente paso es definir mi arco, en mi caso yo exagero el arco porque tengo la ceja un poco más poblada acá, pero acá desaparece prácticamente, entonces lo que hago es que pongo el largo, el lado más largo de la parte sesgada hacia abajo y el lado más corto hacia arriba y trazo hacia arriba y hacia abajo, igual estoy siguiendo la forma que me da como la chica que me depila y ya nada más relleno la colita. De aquí, como ya anteriormente tomé mi medida, voy a estar agregando ese micromilímetro que siento que me hace falta para que la ceja quede un poco más balanceada. La colita de la ceja la relleno en dirección de como crece el cabello, como hacia afuera y hacia abajo. Tomo un poquito más de producto y ahora voy a utilizar la brocha como de manera acostada, ¿sí? Y voy a comenzar de aquí de la mitad de la ceja hacia arriba, rellenando eso, como ese hueco entre, entre el arco y la línea de abajo. Ahorita se me ve una ceja de loca, pero créanme que va a empezar a tomar forma. Entonces apliqué aquí primero porque ahí es donde va a haber más producto y conforme me acerco hacia acá se va a ir difuminando un poquito más. Cuando llego al puro final, o sea, bueno, al inicio pues de mi ceja, volteo a la brocha hacia arriba, aquí la pueden ver, y relleno aquí, haciendo como, tratando de asemejar la forma natural del nacimiento del cabello de mi ceja. Entonces, por eso aquí voy hacia arriba, aquí voy como a la mitad, pero siempre como con este movimiento de arriba y hacia afuera, arriba y hacia afuera. Trato de hacer menos presión en la parte de adentro para que sea un poquito más suave ahí la aplicación de color. Y cepillo para difuminar, entonces no nada más es para peinar tu ceja, sino para que de verdad termine como de difuminarse si quedó mucho pigmento en una sola área y puedas verdaderamente ver la forma de la ceja. Voy a hacer un lado y voy a terminarlo para que lo comparen con el otro lado. Ahora voy a tomar un corrector, tomen el que más les guste. Esto nos va a ayudar a limpiar la ceja. No es necesario, yo no lo hago todos los días, pero cuando quiero un look como muy limpio, esto ayuda también a corregir si te pasaste un poquito, si la dejaste más gruesa en un lado. Entonces, aquí me gusta comenzar en el arco de la ceja y hacia afuera, delineando por toda la parte donde está el borde, ¿no? De la ceja. Y ya después, poco a poquito, hago la parte interna conectándolo con el arco. También me gusta hacer esto aquí en la parte del medio. Y acostando la brochita, digo, si lo haces con una brocha plana también funciona muy bien. Este aplicador a mí me sirve, este tipo como aplicador como de lip gloss. Y hago lo mismo en la parte de arriba, tratando de seguir como enmarcando la forma que yo hice con mi pomada para hacerlo. Aquí puedes tomar una esponja o puedes utilizar una brocha. Yo voy a utilizar el piquito de la Beauty Blender. No voy a arrastrar el producto, nada más lo voy a presionar. Pueden ya sellar. Yo voy a utilizar un polvo compacto y voy a sellar aquí alrededor de donde apliqué mi corrector. Puedes utilizar polvo traslúcido también. El que sea que uses para el resto de tu rostro funciona muy bien. Entonces, ya con esto tú tienes una base para trabajar tus sombras y saber exactamente en qué espacio vas a estar utilizando. Ahí tienen la comparación de la ceja. A mí me parece impresionante y con los años me he ido animando a usar una ceja más gruesa porque siento que le da más estructura, hace que mis ojos se vean más grandes y sobre todo también levanta mucho como la expresión. Yo que tengo tanto espacio entre el párpado móvil y la ceja, que tengo como un hueso de la ceja muy alto, me ayuda mucho a darle como más balance. Se pueden dar cuenta de un lado a otro, nada que ver. Por supuesto, no tenemos que traer una ceja tan dramática todo el tiempo, pero esta es la ceja que ustedes me van a ver usar en mis tutoriales o en cualquiera de mis videos porque al final del día es un canal de maquillaje. Entonces, esto es lo que yo creo a mí se me ve mejor cuando voy a traer un montón de maquillaje en el rostro. En el día a día puedo hacer una ceja un poco más suave, pero en general así es como yo relleno mi ceja. Y bueno, ya traigo ambas cejas bien rellenaditas. Obviamente ahorita parecen cejas de payaso y cejas súper gruesas porque no traigo el resto del maquillaje, soy pura ceja. No traigo base, labial, mucho menos rimel, nada. Pero esto se va balanceando. Entonces, yo un par de recomendaciones que les haría nada más para terminar este video es que si eres principiante, número uno, prueba con diferentes cosas. Si es la primera vez que vas a estar rellenando tu ceja o si quieres cambiar de productos, prueba sombras. Busca una sombra café mate que tengas ahí en tu sombra. O sea, no gastes. Ya sea algo dos tonos más claro o dos tonos más oscuro que tu cabello. Yo traigo una ceja bastante oscura ahorita. Es uno o dos tonos más oscuro que mi cabello. Trata de utilizar diferentes polvos con diferentes brochas. Yo siempre creo que una brocha lo más delgada posible y de esta forma que sea sesgada es lo más fácil, lo más práctico. Prueba con lápices, prueba con presentaciones en pomada. Si vas a buscar una presentación en pomada, yo te recomiendo que busques una pomada un poco más suave. Las de Lourdes son muy buenas, las de Ardell son muy buenas porque no se secan tan rápido como esta. Con esta te tienes que mover más o menos rapidito y me vieron haciéndolo como técnicamente rápido y yo ya estoy acostumbrada. Si quieres invertir en una pomada muy muy buena que te va a durar un montón de meses y tienes un presupuesto un poquito más alto, la Anastasia Beverly Hills es una de mis favoritas de todos los tiempos y esa te da más tiempo y te da como más espacio para corregir, difuminar, agregar. Esta sí como que una vez que se adhiere a los cabellitos y a la piel, como que una vez que se seca, se asienta y es muy complicado ya después moverla. Entonces es muy buena. Yo te la recomiendo 100% si ya estás acostumbrado a utilizar pomadas y si no busca una que sea un poco más suave y que puedas jugar con ella más tiempo. En dado caso de que ya tengas esta o tengas una pomada que sientas que se te seca rápido, simplemente comienza con una brocha ligeramente húmeda, no completamente ¿sabes? como ahogada en agua, sino ligeramente me decía la puntita y eso siempre te va a ayudar a que tengas más tiempo para mover el producto. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que esta rutina de cejas les haya gustado y voy a seguir porque como ustedes saben tenemos videos diarios ahorita en Otoño con Lau así que voy a comenzar a grabar el próximo video. Si les gustó este video denle like por favorcito, eso me ayuda un montón. Y en los comentarios díganme si quieren que hagamos una versión de esta rutina de cejas con lápiz para que tengan diferentes alternativas y tenérselas próximamente. Esto es todo por hoy, les mando muchísimos besos y bye bye. Y ahora que ya terminamos el video no olviden quedarse para darle click al siguiente y suscribirse. He visto que 60% de ustedes les encantan mis videos pero no están suscritos así que suscríbanse para que este canal siga creciendo y para que no se pierdan ninguno de los fabulosos videos que les tengo en este ultra mega super maratón de videos diarios. Espero que les guste de verdad y les prometo que no se van a ver.